Antes de venir acá, el presidente Santiago preguntaba ¿qué está pasando que hay tanto fervor, tantas ganas, tan encendida la gente? Me dijeron no te preocupes tanto en buscar respuestas, hay dos cosas nomás. Hay mucha fe en ustedes, hay confianza, por eso la gente está como está. Y yo creo que más que un momento de grandes discursos, creo que qué oportuno el momento para que hagamos compromiso con el Alto Paraná y con Ciudad del Este. Entonces quiero realmente aprovechar este momento para decirles que entre todos, reitero a veces ya que la gente que quiere pelear, entre Santiago Peña, Horacio Cárdenas, no hay un milímetro de posibilidad que nosotros nos peleemos, mi querido presidente. No, digo una verdad irrefutable. Él no llegó con el Club Libertad de la Presidencia, llegó con el Partido Colorado. Es nuestro gobierno y somos los que tenemos que cuidar y ayudarte, querido presidente. Y somos muy orgullosos de vos, de vos, mi querido vicepresidente. Cuenten con nosotros. Querido Javier y familia, lucho, felicitarle por esta reunión. Esto nos enciende a todos. Realmente nos vamos todos encendidos porque esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos. Nosotros usamos mucho esa expresión de corazón de madre porque la mamá siempre tiene un lugarcito para un nuevo hijo, ¿verdad? Nosotros tenemos que recibir a todos los correligionarios que haga posible porque nosotros no tenemos derecho a no tener en el 2026 unas extraordinarias elecciones porque qué equipo que hay. Estoy mirando a Alto Paraná. Qué orgulloso de ustedes. Qué maravillosa dirigencia. A esta dirigencia que les agradezco, les felicito. Usen al partido, usen al presidente, porque voy a estar en todos los lugares que haga falta para que realmente quiero que se tiñe de rojo este departamento de Alto Paraná. No nos falta nada. Ustedes, la dirigencia, tienen un equipazo que realmente asombra. Y verlo entusiasmado con las ganas que están trabajando yo creí que ya nos íbamos a cansar más, Javier. Pero estamos con ganas todavía. La vi un poco más flojita, Isabel, hoy. Media flojita te vi hoy. ¿Qué pasa? Firme, firme, firme. Ah, bueno. 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 Mi compromiso. No es hora de promesas. Pero sí decirle que Dios nos dé salud a todos. De venir y a mojar la camiseta y a trabajar entre todos. Y hacer todo lo que podemos y hasta lo que no podemos para que el Alto Paraná esté en su debido lugar. Linda frase hay. Dónde sale el sol, capital económica y todo eso. Pero eso se traduce cuando se ganan los distritos. Tenemos 22 distritos acá, ¿verdad? 16 tenemos nosotros. No. 6 tienen ellos y 16 nosotros. Pero yo quiero que el Partido Colorado sea mucho más que ganar elecciones nomás. Yo ya no quiero pedir afiliaciones. La gente se tiene que querer afiliar porque trabajamos como trabajamos, porque somos como somos, porque atendemos como atendemos. Y siempre van a encontrar apoyo, cariño y coloradismo en nuestra querida dirigencia, en todos ustedes. Así que usen, usen al partido, usen al presidente. Pido a cualquier militar que esté presente permiso. Pero les digo, mano a la visera del Alto Paraná. Estoy a la enteras órdenes para trabajar con y para ustedes y que realmente tengamos un 2026 inolvidable. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Y real, muy orgulloso de ustedes. Ver y sentir esto, carga la batería. Si fuera celular, ya explotaba. Muchas felicidades. Gracias por todo. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muchas felicidades a todos. Que viva, que viva el gran partido Colorado. ¡Viva! ¡Que viva el gran partido Colorado! ¡Solte! ¡Solte! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya el partido Colorado! ¡Vaya el partido Colorado! ¡Vaya! A ver si me permite por acá la gente que está atrás no puede ver nada Así que voy a moverme un poco por acá Si me permiten Quiero primero que nada agradecerle A toda la dirigencia del Alto Paraná En particular a la dirigencia de Ciudad del Este Que hoy ha entendido el mensaje Que sale desde el Partido Colorado Desde el liderado del presidente Horacio Cartes El mensaje que sale desde la presidencia de la República del Paraguay El mensaje que lleva adelante el vicepresidente Pedro Aliana Ese es un mensaje Que nuestros grandes problemas en el Paraguay No están entre nosotros Los problemas en el Paraguay No tienen nombre de un movimiento Los problemas del Paraguay no tienen nombre de un dirigente Los problemas del Paraguay Son el hambre La inseguridad La falta de trabajo Esos son los enemigos que nosotros estamos luchando Y para enfrentar Y para enfrentar A esos enemigos Los paraguayos Pero principalmente los colorados Estamos obligados a unirnos Y cuando nosotros hablamos de la unidad Que parece un pensamiento Mágico Un pensamiento utópico Ese fue el pensamiento que le motivó Al general Bernardino Caballero Cuando Quiso reconstruir el Paraguay de las cenizas Uniendo A toda la familia paraguaya Invitándole a formar parte De la Asociación Nacional Republicana Diciendo que para ser un buen colorado Primero hay que ser un buen paraguayo Esa es la doctrina que hoy Emana Desde el Partido Colorado Es la doctrina Que hoy nos permite Vivir probablemente el momento De mayor estabilidad política En estos 35 años De transición democrática Cinco años atrás Cinco años atrás En este mismo momento El Partido Colorado Todo vivía probablemente En sus momentos Más tristes Dentro de Nuestra historia partidaria Un gobierno que atacaba A colorados Un gobierno que perseguía A colorados Un gobierno Que no permitía Que el mandato popular Del pueblo paraguayo Que decía Que dos Expresidentes de la República Tenían que estar en el Parlamento Una diferencia política Que nos llevó Casi Al quiebre De un gobierno Y que fue nuevamente El movimiento Que era atacado Quien extendió la mano Para que continúe La gestión de gobierno Hoy Nosotros estamos Más comprometidos Que nunca Para luchar Por las causas Más nobles Que ha luchado Siempre el partido El partido De nuestros abuelos De nuestros bisabuelos El partido De Bernardino Caballero Que vio A un Paraguay Grande Y que trabajó Para reconstruir Hoy más que nunca Mis queridas amigas Y amigos Hoy más que nunca Mis queridos Correligionarios De las manos Del presidente Del partido De las manos De Horacio Cartes Del trabajo Que estamos haciendo Desde el gobierno Les aseguro Que estamos Más cerca Que nunca De poner a Paraguay En lo más alto Del firmamento Que en el Paraguay Podamos decir Que no hay Un solo niño Que pasa hambre Porque el programa Hambre Cero Es un programa Es una acción Política Que tiene el sello El sello Republicano Porque no hay Nada más importante Que darle De comer Al pueblo No hay nada Más noble Que un niño Que necesita Alimentación Para poder estudiar Eso lo hicimos Entre nosotros Los colorados Para el beneficio De todo el pueblo Paraguayo Porque no era Mucho tiempo atrás Apenas unos meses Cuando Algunos sectores Políticos Decían El programa Es muy ambicioso Hay que esperar Un poco más ¿Por qué tanto apuro? Y gracias a ese Trabajo político Del partido Y del gobierno Que se refleja En aprobación De proyectos De ley Hoy podemos decir Que en el Paraguay 500 mil niños Tienen un plato De comida Esa es Doctrina colorada Al servicio De todos los paraguayos Esa es una victoria Del partido Esa es una victoria De la política De la clase política Y cada una De las reformas Que hemos planteado Cuando nos pedían Esperen un poco más Vamos a estudiar Un poco más Lo único que quieren Es detener El progreso Hay mucha gente Que sueña Que sueña Todos los días Pensando A ver cuando El partido Se va a pelear A ver cuando El partido Le va a cerrar Las puertas A los correligionarios Ese es el mayor anhelo Es el anhelo De la gente Que le odia Al Paraguay De los legionarios Que históricamente Lucraron Con las divisiones De los colorados Y de los paraguayos Hoy nosotros Decimos Ovalema Basta ya Nosotros hoy Estamos decididos A resolver Los problemas Que tiene Principalmente La gente Más humilde Yo estoy muy agradecido Del trabajo Que está haciendo El presidente Del partido Hace unos días Nada más Recibiendo A toda la dirigencia Del partido Colorado Que no nos votó El 18 de diciembre Mi querido Horacio Esa fue la dirigencia Con la cual Nosotros enfrentamos Pero es la dirigencia Que hoy Vola abrir los brazos En el partido Porque ya no es Más el momento De los movimientos El momento De un partido Unido De un partido Fuerte Al servicio De todos Los paraguayos Hoy desde el gobierno Abrimos las puertas A todas las autoridades Municipales Y departamentales Porque nuestro objetivo Es resolver Los problemas Que tiene la gente Yo estoy decidido A trabajar Estoy decidido A enfrentar A los enemigos Del Paraguay A los enemigos De la clase popular A los enemigos De los más humildes Que muchas veces Nos quieren Que quienes estamos En el gobierno Avancemos No van a poder Con nosotros Vamos a resolver Los problemas Así como lo hicimos Hoy Entregándole Un plato de comida A medio millón De niños A partir de febrero El año que viene Va a ser un millón De niños Todos los días Recibiendo Un plato de comida Saldremos A construir Viviendas Saldremos A fortalecer Nuestra seguridad Porque fortalecer Nuestra seguridad Es ayudarle A la gente Más necesitada El brazo largo Del Estado Va a salir Para ayudarle A la gente Más necesitada Hoy estoy entusiasmado Pero estoy lejos De sentirme satisfecho Hoy le vengo A decir A la dirigencia A la dirigencia Del partido A la dirigencia Que luchó En las elecciones De abril Del año pasado Que voy a hacer Más Que voy a hacer Mejor Que voy a trabajar Más de cerca Con la dirigencia Que es cierto No hemos cumplido Todavía con todos Estamos lejos De sentirnos satisfechos Pero nadie Me va a impedir Seguir trabajando Hasta llegar Al último distrito A la última compañía De la mano De la dirigencia Porque tenemos Que reconocer Que nuestro mensaje No está llegando Aquí En Ciudad del Este Yo vengo hoy A cuestionarme A mí mismo ¿Qué fue lo que hice yo? O lo que no hice Para que Ciudad del Este No me vote Las elecciones pasadas ¿Qué hizo Landy Para no ser merecedor Del voto mayoritario De Ciudad del Este? Ese es nuestro desafío Landy El desafío No es Enojarse Y darle la espalda El desafío Es enfrentar Es preguntarle A cada uno ¿Qué es lo que estamos Haciendo mal? Ese es mi pedido A cada uno De los dirigentes Que salgan A trabajar Que salgan A escuchar Porque el éxito Del Partido Colorado En las elecciones Del 2026 Va a ser La respuesta Y el resultado Del trabajo Que hagamos ahora Si hoy Hacemos un buen trabajo Si hoy Esta armonía Entre el partido Y el gobierno Significa que hay Más apoyo Para la gente Esa va a ser Nuestra carta De presentación Para pedirle Al pueblo Que confíe En el Partido Colorado Yo les vengo A decir A la dirigencia Del partido El 15 de agosto Del 2028 Yo voy a entregar La posta El testimonio Y no hay nada No hay nada Que me gustaría Más que entregarle La banda presidencial Y el bastón De mando A un compañero A alguien Que ha luchado A mi lado Que tiene Mis mismos sueños Que tiene Mis mismas esperanzas Que conoce Nuestras luchas Por supuesto Que nos Entusiasmamos En soñar En la continuidad Ningún gobierno Fue capaz De darle Continuidad A un proyecto Hoy tenemos Ese gran desafío Hoy estamos El ex presidente De la república El actual Presidente de la república Y por qué no soñar Que también puede estar El próximo presidente De la república Pero no nos Engañemos No es fácil El camino No va a ser fácil Tenemos que hacer Más Tenemos que ser Mejores De nosotros Depende Yo le aseguro Que de nosotros Depende Y en lo personal Mi compromiso Yo no seré Candidato Para las elecciones Del 2028 Pero yo sé Que el resultado Electoral Del 2028 Va a ser La consecuencia De mi trabajo De hoy Va a ser La mayor victoria Más que ganar Una elección Es tener La validación Y así como hoy El presidente Del partido Puede decir Que validó Con mandato Popular El voto De los colorados Para que dirija Por qué no Yo también Quiero soñar En algún momento En el futuro Que así como tenemos El expresidente Del partido El actual Presidente Del partido Por qué no Soñar Que yo también Pueda servirle A todos los colorados Del partido El día de mañana Pero qué me va a preguntar La gente Qué hiciste Por el pueblo colorado Porque el pueblo colorado Te votó Porque el pueblo colorado Se sintió orgulloso Horacio De lo que vos hiciste De cómo luchaste Y cómo resistís Todos los días Porque nuestra lucha Es el pueblo paraguayo Nuestra lucha Está hoy Dentro de la dirigencia Del partido A quienes tenemos Que darle las herramientas Pero tenemos que pedirle Que salgan a luchar Que salgan a luchar Porque esto Hoy no estamos En un periodo electoral Hoy no estamos Para hablar de candidatura Hoy estamos Para hablar de la gente Qué necesita la gente Qué necesitan Los jóvenes Qué necesitan Nuestros padres Qué necesitan Los abuelos Y si no somos capaces De responderle Si no somos capaces No somos merecedores Quedémonos en nuestras casas Yo estoy convencido Que si trabajamos todos juntos Le vamos a resolver El problema a todos Que el hambre en el Paraguay No es una condición Es simplemente la falta De nuestra determinación Yo estoy decidido A terminar con el hambre En el Paraguay A terminar con la inseguridad En el Paraguay Estoy decidido A terminar con la injusticia Que muchas veces A un joven Que estudia Que se prepara Que tiene el sueño De progresar No encuentra un trabajo Esa es mi lucha Y no voy a parar Y el único Que me va a poder decir Basta Aparte de mi señor Atleti Es el Todopoderoso Y no voy a descansar No voy a parar Hasta demostrarle A todos los A todos los dirigentes De Ciudad del Este A todo el pueblo Alto Paraná Que este Paraguay Que este Paraguay Es un país bendecido Que todo Lo que necesitamos Se nos ha dado Que solamente Necesitamos Que nosotros Hagamos nuestra parte Yo voy a hacer mi parte Y si ustedes me ayudan Y si esta dirigencia Me ayuda Les puedo asegurar Que vamos a transformar Ciudad del Este Vamos a transformar El Alto Paraná Y vamos a transformar La República del Paraguay Levantando La bandera roja Del General Bernardino Caballero ¡Viva el Partido Colorado!